Hola a todos, hola abrilitos, bienvenidos a mi nuevo weekly vlog La semana pasada estaba muy ocupada por mi trabajo de los eventos de pens y otras cosas Pero esta semana también estoy un poco ocupada por como post trabajo Pero por supuesto estoy más libre, por eso tengo algunos planes interesantes Yo voy a quedar con James para ir a Gentle Monster porque hay un pop up muy interesante También vamos a ir a un tea o Makase Y también voy a ir para hacer mi estudio con mis amigos y cosas como así Y el día de hoy tengo un día de home office Por supuesto yo no quiero quedar en mi casa para hacer mi trabajo Por eso yo voy a salir para hacer mi trabajo en un café muy estético Bueno, llegué en el barrio de Hapjong y es muy tranquilo este barrio Por eso me gusta mucho No hay mucha gente como en Hongdae o en Songsu estos días Y también hay muchos cafés estéticos Por eso me gusta mucho para venir aquí para hacer mi trabajo O hacer cosas El café de hoy se llama Heo Du Pero no estoy segura si hay un sitio para mí ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora yo voy a ir a hacer mi ejercicio porque la semana siguiente voy a ir a vacación a Vietnam Así que tengo que hacer más ejercicio antes Esta semana estoy planeando a ir como más Así que vamos a ir a mi ejercicio Se llama F45 Creo que ya muchos saben Pero F45 es como un ejercicio de CrossFit No es exactamente CrossFit Pero es algo parecido creo Es un ejercicio muy active Como mucho ejercicio Por un tiempo muy corto Creo que para mí es muy útil y cómoda para ir Por eso he ido a este F45 por más o menos un año ya Bueno, después de mi trabajo He venido a este centro comercial Se llama Toihon de Seoul Que es muy muy grande Hoy tengo un como pop-up invitación De una marca se llama Penfield Es una marca muy popular de los Cocoa Look Es como de jaquetas muy grandes Voy a poner muchas ropas Y voy a tomar fotos Y subir en mi Instagram luego Por eso estoy aquí En este centro comercial De Doionde Bueno, he tomado todos los fotos Y ahora voy a ir a mi casa para editar mis fotos No es de esta marca Pero estoy viendo algunas cosas de camping Y hay este De Stenmi Porque estos días en Corea Como en Estados Unidos Esta marca se llama Stenmi Es muy popular entre los MG Porque ahora se ve estética creo Por eso Y mira como es el centro comercial de Corea Es una marca de como vitamins y todo esto Pero genial Siempre cambian los pop-ups Pero el día de hoy Hay un pop-up de Chalkbun En Corea no se llama Chalkbun Pero creo que en inglés es Taekgyeon Taekgyeon Como un juego de video Bueno, antes de ir a mi casa He venido a un restaurante No es restaurante creo Es más como algo parecido Como una taquería De Corea Es un restaurante muy básico De Kimbap y de 떡guk Se llama Kimbap Cheongguk Sí Antes de ir a mi casa Yo solo quería comer algo fuera Pero algo muy chiquito Por eso ahora estoy aquí Para comer un Kimbap y 떡guk Porque a las 9 Tengo que ir a mi ejercicio Pero yo quiero comer algo muy rápido Algo muy chiquito Normalmente no voy a como Kimbapherías Como Kimbap Cheongguk o Kimgane Como estos restaurantes mucho Pero creo que James me afectó mucho Por eso yo quería venir a Kimgane o Kimbap Cheongguk Para comer un Kimbap o algo así Y mira, ahora tengo mi comida Tengo mi 떡볶i De hecho he pedido un 떡볶i Pero creo que es un rapoqui o algo Y es mi Kimbap Pero con nada Solo tengo Veggies y ya está Aprovecho Y mira Mientras comiendo mi comida En Kimbap Cheongguk James también está comiendo En Kimgane Es otra marca Pero algo parecido Es solo su vlog de esta semana Y está comiendo Chiqui Mayo Su comida favorita Bueno, casi he terminado Todo de mi comida Pero yo voy a enseñar algo de Kimbap Es que en Kimbap hay como dos partes Uno es como así No sé cómo se dice Pero hay como así Como muy normal Y así Como en los fines de Kimbap Hay como dos de estos Pero yo prefiero este más Pero hay algunos que prefieren más de esta parte que este Soy una persona más de este Bueno, terminé mi comida y Tengo que ir a mi casa muy rápido Para cambiar mi ropa a como Sports mode Porque estoy un poco tarde por mi ejercicio Por eso tengo que correr Buen día El día de hoy estoy empezando mi vlog en mi oficina Ya he terminado mucho de mi trabajo Por eso ahora voy a quedar con James El día de hoy tenemos muchos planes Al principio vamos a ir a Gentle Monster Que tiene como un concepto de Jelly Gentle Monster es una marca coreana de gafas De sol como sunglasses Pero son muy inteligentes Y siempre tienen un concepto muy creative Por eso siempre voy a los pop-ups Si hay como nuevos Y creo que cada seis meses O algo así Tienen concepto nuevo Creo que es mucho dinero para hacerlo todo Pero ellos sí hacen Y esta vez Tiene como un concepto de Jelly Los cafés también son de Jelly O algo así Por eso tengo muchos, muchos ganas de ir a ver Por eso al principio yo y James Vamos a quedar en el Gentle Monster Y después No sé si vamos a cenar o no Pero después vamos a ir a un tea umakase No sé si umakase es como un tren también en Latinoamérica O en España O fuera de Corea Pero creo que umakase es algo de Japón Es como un restaurante Pero con menús de course De hecho nunca he ido a umakase Los coreanos están obsesionados con umakase Pero no como mucho de la comida japonesa Y también es muy caro Por eso no voy Pero tea umakase es como un umakase Pero de té Por eso vamos a tomar un té Por más o menos cuatro courses Y de hecho a este tea umakase Yo siempre quería ir A este café se llama Tea Florence Por eso vamos a ir Y tomar té Con algunos postres creo Y el outfit of the day Es que si hace mucho frío Pero ya vamos a Gentle Monster Como así Con este converse muy alto Llevo este hoodie Porque yo quería hacer como Matchy de los jellies Pero no estoy seguro Si hay como un jelly En este color Y este pants Es de mi marca favorita Se llama Cloney Me gusta mucho Si Vamos El Monster se llama Gentle Jelly Porque es como geladrina Con los finos de estas Hola Estamos como el duo de los papás Estamos reunidos Hay mucha gente No Ay que bien Creo que menos que Gentle High School Vamos a ver si este jelly Es real o no Vamos a ver si es de verdad Es como mentira Obvio Pero se ve verdadero Si Oh my god Corea y sus marketing Vamos a probar Yo me pruebo estas Tú estas Ok Pero todos los influencers Tienen como de regalos De Gentle Monster Y nosotros no No Y les hacemos mucha promoción Si Especialmente de Gentle Monster Siempre Venimos aquí Y ellos pagan mucho dinero A los influencers Solo por venir Solo por venir aquí Y hacer la foto En este sitio Les pagan mucho dinero Y a nosotros no ¿Por qué Gentle Monster? ¿Por qué? Wow Este detail Es de edición De como Sugar Powder Algo así La verdad que me siento Muy cómodas Pero qué creative es Gentle Monster Wow Pero se ve cool, ¿no? Sí No por sale Solo para la foto Sí Sí Qué muy cómodas de poner Sí Se ve muy cool, James Nos van a echar abriendo este popa Pero son pesados, de verdad Ok Sí, hazmela si no te las he hecho yo ¿Tu favorito? Mi favorito, sí 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 Ok Ahora estamos esperando En este T-Forance Pero antes Vamos a hacer este unboxing De Sony Angel Para James Sí Abril lo ganó Literalmente lo ganó En un sorteo O sea, mi primer Como Sony Angel gratis Sí Pero ¿Cuántos has comprado? Yo creo que tengo Como alrededor de 20 ahora 20 Sony Angel Pero es muy caro Sony Angel Sí Y ha comprado Pero me hacen feliz Me hacen feliz Hay gente que fuma Ah, hay gente que bebe alcohol Yo compro Sony Angel Sí Esa es como mi adicción Sí Vamos a manifestar este rosa de aquí ¿Qué crees? Creo que tiene algo ¿Tiene algo de rosa? Creo que tiene la rosa Creo Yo tengo el de la rosa Sí, eso te lo regalo ¿Qué, qué, 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 qué? Es el que tengo yo Oh, no No Pero está bien Te lo regalo, Abril Regalo de San Valentín ¡Qué bonito! Pero entonces Esta versión Es más como Popular Común, común No, porque ha salido Hace muy poco Entonces la gente No los conoce todavía Entonces es mi primera Como primera Sony Angel Sí Ya verás que ahora A partir de ahora Vas a querer todo Hay un café Y una marca de Ice Week Y vamos a hacer servicio Es Tee Makase De Tee Makase Y es como un concepto de pause De descanso Pero qué cool Todo muy tranquilo Solo para nosotros Y también dice Que hay regalos Pero creo que Sí son De los regalos Y James Haciendo fotos ¡Gracias! 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 Porque después de comiendo Y si estamos llenos Entonces normalmente Tenemos sueño Pero dice que No es por mucho comiendo Es por Undigestion Por eso Este té Ayuda Por estas cosas Pero quema mucho One shot No Quema mucho Ay como quema Sí Ay pero qué rico ¿Te gustó? Es de menta Dice que no tiene mucho sugar Mucho azúcar Pero está muy rico ¿Sí? ¿Te gustó? Mucho Dice que no has Abrilitos nos ha encantado La verdad que tenía sabores como súper intensos ¿Te gustó? Me encantó De verdad que me gustó mucho yo Ya sabéis que soy como fan del café máximo Pero me ha encantado Y nos han regalado una taza Sí, tenemos regalitos Y creo que este es muy healing Sí, es como muy tranquilo Para desestresar Como saborear el té Comer los postrecitos Pero todo el mundo puede hacer esto Sí, podemos reservar ¿Tú quieres recomendar a otros? Sí, cien por cien Tenéis que hacerlo Y adivina cuánto cuesta A ver No sé Muy caro no Como 50 mil won 50 mil won Sí ¿Por qué? ¿Es caro? Porque hay como cuatro con dessert ¿No? Por eso 50 mil Es 32 mil Ah, pues no es caro Está bien Es muy barato, ¿no? Sí Porque hay cuatro cursos Y también viene con un postre muy estético Y te enseñan del café Hay del café y del té Sí Está bien de precio Y de una hora casi Por eso Recomendado Sí Bueno, ayer fue muy divertido con James Después de este tío Makase Yo volví a mi casa Y James ha ido a la fiesta de May Para su cumpleaños Ayer no pude ir a la fiesta de May Porque estaba muy cansada De muchos planes de ayer Y tenía que ir a mi ejercicio Por eso no pude ir Y este té aquí Es del último curso de ayer Tenemos que esperar más o menos 12 horas o 24 horas Para disfrutar este té Y ahora voy a probar este té Bueno, ahora voy a poner este té En la taza de hielo Creo que de ayer tenía más sabor Porque hemos probado té caliente Pero este es como de hielo Así es como puedo empezar mi día muy sano Por eso muy contenta Por cierto, el día de hoy es un día con mi hermanita Es que tengo una hermana mayor Dos años más Y ella y yo normalmente somos muy cercanas Pero estos días no tanto como antes Pero hoy yo tengo que tomar algunas fotos De mi paquete de kiel Que he recibido recientemente He preguntado a mi hermana Si ella puede ayudarme con las fotos Y después vamos a ir a un café en Hapcheong En un café Y vamos a hacer como una clase Un clase de dibujo Un drawing Y es que ella tiene reunión con sus amigos Haciendo drawings Porque su carrera es de como art Decidí a ir juntos con ellos Por eso Así es Bueno, y el paquete de kiel es como así Qué ilusión, ¿no? Si abrimos Hay como así Un pingüino Y dos productos de kiel Es que creo que sí Los marketing de kiel Es como otro nivel Y los paquetes de PR Es como Bueno No pagan dinero a mí Pero al menos yo quiero hacer un contenido Algo Pero Bueno Por eso Yo voy a hacer un reel Y tarda mucho Por eso Yo voy a ir ahora Para hacer fotos Bueno Tenemos un Foto Juntos Y tenemos que dibujar fotos juntos Como así Así es Mi dibujo Bueno De hecho No soy como una artista Pero Disfruten mucho Este clase de dibujo Porque Es algo Muy diferente Que normalmente no hago Por eso Sí Fue un tiempo Bastante divertido Creo Y después He ido a muchas partes De Hapchan Para tomar fotos Para este paquete de kiel Y He tomado mil fotos En muchas partes De hecho No estoy seguro Si puedo tener Un reels Que yo quería Pero Espero que sí Si no Yo creo que Mañana tengo que ir A Songsu O otras partes Para tomar más fotos Pero Qué difícil Para hacer un reels No estoy segura Si estoy haciendo bien Porque Necesito mucho Mucho tiempo Para hacer un reels Por cierto Descubrí Un snack Muy Muy Sano Pero también Muy rico Son mandarín Son mandarín Son mandarín Y mira Puri también quiere Es que Es como Frozen mandarín Después de todo Este trend De Tangfuru Yo comí Muchos Tangfuru Porque creo que Es muy delicioso Especialmente Tangfuru De mandarín Es como Otro nivel Por eso Comí muchas veces Pero De hecho Tangfuru No es Muy sano Porque Tiene mucho azúcar Y todo Por eso Por eso Estaba siempre Pensando Que puedo Comer Y creo que Este Frozen mandarín Es bastante Sano Porque es Puro fruta Y nada más Pero también Está muy rico Creo que Es una buena idea Por un snack Y mañana Es domingo Pero Yo tengo que quedar Con mis amigos De Study De Trend Estudio De Trend Así que No tengo Mucho tiempo Para editar Mis videos De mis vlogs Por eso Creo que Ahora Voy a editar Mi vlog Y Mira Mi Sony Angel Mi primer Sony Angel Ay Ay no Bueno Aquí Si Mi primer Sony Angel Adiós ¡Pulonso! Ahora voy a terminar mi vlog de esta semana Pero hay una cosa La semana siguiente voy a ir a Vietnam Es una parte que se llama Phuc Phuc Es un lugar muy popular entre los coreanos estos días Por eso muchos de mis amigos y muchos compañeros Van a Phuc Phuc para su vacación Y al final voy a Phuc Phuc también por mi vacación Estoy pensando hacer este travel vlog en coreano Porque yo quiero hacer como en coreano En muchos muchos años Pero con subtítulos en español por supuesto Entonces nos vemos la semana siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.